¡Vamos! 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 Esta es solo caballala, esta es simple chacarera, con un poco de tierrita baila, cualquiera. ¡Vamos! 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 Tiene sangre borrachada y una noche que ya no es la alcanza para empatarme y matar la pena. ¡Vamos! 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 Como esta noche que vez soñan jacarera, una JPDH por la colección, me di la que quiera. Frente el sueño pa' bailar, de las de chacarera Con un poco de piedrista baila cualquiera